Bueno, pues vamos a cantar una canción, verdad, para un amigo que nos está escuchando allá en la ciudad de North Carolina, verdad, allá en Estados Unidos, para este amigo que está pendiente siempre de los programas que están pasando, verdad, allá en Honduras, él llama a veces a los programas noticiosos, informativos, él llama para pedir música, porque él quiere música, él no quiere información, a él no le importa eso, no le importa COVID, no le importa nada. Así que este muchacho llama para pedir música en un programa noticioso, informativo, porque no sabe distinguir un programa musical, verdad, ahí es donde se llama, para pedir música, bueno, entonces esta canción es para él, verdad, que la disfrute el amigo de North Carolina, ya saben quién es ese muchacho de North Carolina, ok, y es para él esta canción. Y es un buen tipo tachuela, pero anda muy despistado, tiene la memoria hueca, de tanto venir soldando, yo lo miro y no lo creo, que no sepa distinguir, un programa noticiero, que para todos es importante. Tachuela, mi querido tachuela, ahora ya estoy convencido, eres un gran tachuela, yo soy tu amigo tachuela, soy tu director tachuela, él tiene la mente chueca, y unas ideas malévolas, la mota lo dejo arriba, sin chance de aterrizar, y el Víctor se lo dijo, que se fuera a masturbar, que él no lo necesitaba, si el programa no lo escuchaba, si el programa él no escuchaba. Tachuela, mi querido tachuela, ahora ya estoy convencido, que eres un gran tachuela, yo soy tu director tachuela, yo soy tu amigo tachuela, soy tu director tachuela, yo soy tu amigo tachuela. Tachuela, mi querido tachuela, yo soy tu director 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 tachuela, ¡Gracias!